¡Hola gente! Aquí Frodeen, continuando con el Let's Play de How to Survive. Lo dejamos aquí, que lo damos con la mujer esta. A ver aquí que hay. Munición. Así que vámonos allá. Gafas. Cómo no, el inventario está lleno. Tenemos que ir a buscar con la loca de los gatos. Así que vamos a ello. ¿Aquí puedo ir? No. Vale. Vamos por aquí. Mira, aquí hay fertilizante para hacer explosivos. ¿Lo que tenemos? ¿Explosivos? Tengo dos. Podría hacer unos cuantos más, ¿no? El inventario está lleno. Esto de aquí lo voy a tirar. Voy a tirar. También soltar, no lo quiero. Y... 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 ¿Hay un depósito de gasolina por aquí? No lo veo. Ah, sí, ahí arriba. Pero bueno. Hola, monito. ¡Puta! ¡Puta! Va, una planta por aquí. Dios, como... Ah, vale, por aquí. Yo, coño, no sabía dónde... Por dónde ir. Hola, gordo. Encantado de haberte conocido Coño ¿De dónde he venido antes? Joder, que tengo que gastarme Bueno, la gastaremos Me jode, eh, tener que gastar Esto Joder, me encanta esta arma La puta magia Es la clave Vamos a ver Bueno, vamos a comer un poco Me sobran las cosas Vale A ver, ¿dónde estoy? A la izquierda Marta A ver, ¿dónde hay un piloto? Hola Sí, soy yo Bienvenido ¿Qué puedo hacer para buscar un piloto? Sí, hombre está loco Tócate los huevos Muy extraño Sí, él ha barricadado todas las ruedas Si estás seguro de que quieres encontrarlo Tienes que iré A Sánchez Joder, va, iremos Por aquí, por la izquierda No hay más caminos Tampoco Estos están vivos No vienen a morderme Eh Coño Hola ¿Me voy bien? Sí Por aquí arriba No me ha quedado un cóctel molotov Vaya otra barrica de estas La liamos, eh No se cansan de venir ¿O qué? Uy A ver, ¿dónde disparo? Ya veis De nada os ha servido la protección A ver, esto es un Protección para las piernas reforzada Pues ya las tengo Blanca especial Y... ¿dónde estamos? Mmm... vale Por aquí Subir por aquí Perfecto Ay, que me muerden ¿Planta azul? Pues la cojo Esto de aquí También Esto es para hacer pociones Mezcalando estas plantas Hablo de hierro Meternoslo por el culo Vale Claro que sí Voy a apuntar a este No André atrás Muy bien Ya los he asustado Uy, un bidón Qué chulo, tío Venga Joder, tío Pasado de rebote Queremos... Limpiar la zona Joder Joder Juntería tengo A ver un poco ¡Ey! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío No hay nadie Huerto en este juego Tío Ay, a ver Que me tire la botella Que se cae Venga, ven Venga, ven Me voy a meter en mi pistola La verdad de por el culo Joder 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 Yo no... Violeta He estado malo por volar Pero todavía lo hago Yo creo que ellos estaban jealous Y incluso los huesos estaban jealous Así que... Si me quieres El rey Cuando llegué aquí Estabas en el truco Yo no puedo servir Pero el whisky Lo he escuchado totalmente Pero mi cargo se cae de la parte del plato Lo he escatado todo Es por eso que me he quedado aquí No puedo salir sin mi cargo Pero si mi cargo se quedara listo Joder 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 Vamos a ver como está No, no importa qué Venga por aquí Bueno, gente Voy a dejar el capítulo aquí Un capítulo cortito Conociendo al... Borracho Uy y esto Caiz de guaraná Me encanta, tío, me encanta ¿Esto de quién es? ¿De la virgen? Gato dorado, hostia Espera, espera, espera ¿Esto con qué se puede combinar? ¿Con el arco? ¿El carbono con polea? ¿Qué cosas más raras, tío? Bueno, teniendo realmente esto Esta pedazo de pistola Bueno, aunque a lo mejor si tengo estrellas explosivas Pues lo que digo, gente, vamos a dejarlo aquí En el próximo capítulo Iremos a recoger toda esta mierda, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!